Esta situación de inseguridad y sobre todo de dudas que siembra entre los usuarios el accidente ocurrido el pasado sábado en el metro de Santo Domingo entre las estaciones GUG, Gregorio Urbano Gilbert y la Mamá Tingó en la área de Villamella despierta realmente bastantes dudas, miedo, temor a montarse y es comprensible pero sobre todo cuando ya pasan, van rumbo casi a las 72 horas y todavía no hay una sola palabra al respecto y eso siembra más dudas sobre ese respecto o a ese respecto se expresó el actual precandidato, candidato virtual ya del partido de la liberación dominicana a la presidencia de la república el alcalde de Santiago, miembro del comité político del PLD que es el licenciado Abel Martínez actual líder de la oposición, Abel Martínez al respecto cuando se refirió al ser cuestionado al ser preguntado por su opinión, su valoración sobre el accidente del metro de Santo Domingo se expresó del siguiente modo, Abel Martínez dice que este choque del metro de Santo Domingo es otra muestra clara de la inoperancia del gobierno del PRN así se expresa el virtual candidato del partido de la liberación dominicana, el PLD y también parte de una coalición de partidos opositores y reitera que es otra muestra clara de la inoperancia del gobierno del PRN desde el punto de vista de Abel Martínez reacciones realmente esperadas de la oposición porque se siembran realmente, se siembran dudas ¿qué pasó ahí? ¿qué se descuidó? dice un ex empleado que solamente pudo ocurrir si se anuló si se apagó, si se desconectó, si se omitió el sistema de seguridad y eso no pasa solo, oiga, hasta donde se sepa eso no ocurre ni solo ni de manera fortuita Buenas tardes Benoas para mí un honor siempre escucharle, que bueno tenerle, dígame usted Benoas, la verdad que yo a veces me he puesto a analizar al presidente de la república y he permitido tanta vagamundería de esos funcionarios pues no lo cancela ni nada Mire a Ángel Hernández al frente de educación y eso no aguanta más Andrés Burgos aquí al frente de Corazán un total y absoluto desastre Miguel Seara Hatton al frente de Medio Ambiente peor gestión no puede haber Ito Bisonó al frente del Ministerio de Industria y Comercio uno de los desastres que se va a llevar a Luis Sabinader y al PRM del poder y yo no sé por dónde es que tienen al presidente amarrado o agarrado o apretado porque se va a dejar llevar del poder y va a salir tan desacreditado o más desacreditado que Danilo Medina y no hay forma en que entienda que hace rato debió salir de todos ellos y someterlos oiga esto salen 19 auditorías irregulares lo publica el propio ¿cómo se llama? el propio Contralor General de la República admiten y publican los delitos y no hacen una rueda de prensa frente a la Procuraduría entregándolos los reportes para que los investiguen judicialmente hágame el favor Benua escucho tú sabes que la descomposición que esta gente ha hecho con las instituciones del Estado no tiene perdón de Dios realmente es algo que superó el desorden y el desastre de Jorge Blanco que uno jamás pensó que iba a ser superado yo me estoy rompiendo la cabeza pensando cómo que esta gente piensa quedarse porque óyeme lo que está pasando económicamente también se van a quedar pero con la boca abierta cuando comiencen a contar los votos por culpa del propio presidente que no salió de la lacra que le rodea así de sencillo mi querido así de simple y de sencillo hola desde Santo Domingo Marcia le escribe muchas gracias señora Marcia por su reporte desde Santo Domingo también tengo reporte desde Elisey aquí de nuestro querido amigo Hipólito en sintonía también en el Estado Norteamericano de la Florida mi querido amigo hermano de siempre comunicador Dino Bloise que presenta semanalmente sus programas tanto Frecuencia al Día como Happy Radio a través de una cadena mundial de estaciones de radio gracias Dino saludos a todos allá en el Estado Norteamericano de Florida otros tantos reportes tengo por acá pero vamos a dar el espacio para la línea telefónica saludos cordiales esto es dígame usted a quien tengo y desde donde aquí Luna TV usted está en el aire adelante muy buenas muy buenas con quien hablo por favor con Rafael de aquí de Cristo Rey Santo Domingo señor Rafael desde Cristo Rey Santo Domingo un honor tenerle dígame usted esto no lo va a arreglar esto nadie lo va a arreglar quien lo puede arreglar es a ver y con y con y con este 12 con este 12% como la regla bueno yo no me toca yo no estoy haciendo la campaña a nadie pero creer ahora mismo en las encuestadoras que han estado publicando una aquí otra ya creo que va a haber que esperar la encuesta del día de las elecciones gracias gracias gracias